Muy buenas noches, estimados maestros, estimadas maestras, vamos viendo una estrategia que cada vez nos está dando mejores resultados, porque asegura tanto la velocidad, la velocidad y la eficacia en la comprensión de textos. Recuerden, son diez y media, mañana es feriado, así que podemos dormir un poquito tarde, de diez y media hasta las once, vamos viendo algunas estrategias de comprensión de lectura. La estrategia que vamos a ver hoy día se llama progresión temática. Ahora, ¿en qué consiste la progresión temática? Vamos a ver lo siguiente. Vamos viendo que la progresión temática, uy, uy, con los audios maestras, muy bien, vamos viendo que la progresión temática se va definiendo como el mecanismo por el cual vamos encontrando, vamos encontrando este avance de la información. Vamos a mutir a todos. Muy bien. Ahora sí, esta progresión temática nos va indicando cómo va avanzando la información que se encuentra en el texto. Nos vamos a percatar también que si una información se va presentando a lo largo de un párrafo, el siguiente párrafo va a agregarle algo más a esa información anterior. De esa manera, vamos viendo que el texto se conecta. Por eso es que la progresión temática tiene que ver con la cohesión textual. Nos vamos a dar cuenta entonces que poco a poco, progresivamente, se va a agregar información nueva a la información ya conocida. Entonces, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es la pauta? Nos vamos a percatar que solamente debemos resaltar y subrayar las ideas que se van desarrollando o ampliando en todo el texto. Entonces, nos vamos a dar cuenta que hay que resaltar una idea u oración en un párrafo. Y esto que yo he resaltado debe seguir mencionándose o complementándose en el siguiente párrafo y así sucesivamente. Entonces, nos vamos a percatar y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que esta sucesión de información va a permitir que se desarrollen ideas temáticas. ¿Qué son ideas temáticas? Las ideas temáticas son aquellas que contienen lo más importante y que sirven de soporte a la idea principal. Por lo general, cuando un texto es corto, nos vamos a dar cuenta que coincide un párrafo con una idea temática. Algunos le llaman idea secundaria. Pero mientras más extenso sea un texto, nos vamos a dar cuenta que un texto puede tener una idea temática desarrollada en distintos párrafos. Entonces, vamos viendo, vamos con la práctica antes de irnos con un texto expositivo de nombramiento. Vamos viendo entonces este texto. Ahora sí, voy a desmutear y vamos a leer. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. ¿Cuáles fueron las ideas? ¿Cuáles fueron los ideales de la independencia? Voy a analizar y vamos a ir resaltando. Me gusta mucho tu pregunta por su relevancia en la actualidad, querido Johan. La independencia debe ser entendida en el contexto de una lucha por la libertad entre una nación todavía en fase de formación y un poder imperial total. Este hecho lo obligaba a romper una dependencia económica y política de casi 300 años. Repensar lo que significó independizarse para miles de peruanos implica explorar el imaginario de pueblos y regiones. Muchos de nuestros compatriotas avizoraron una libertad estrechamente unida a la justicia, la igualdad e incluso al reparto de tierras y la prosperidad. Lo anterior era imposible si se mantenían las viejas estructuras de opresión colonial, como el caso de la servidumbre indígena. Maestros, maestras, desde el título hasta donde oralicen, que dice servidumbre indígena, ¿cuáles son las palabras que más se repiten y que nos van a permitir y encontrar la progresión temática? A ver, los escucho. A ver. La independencia. Muy bien, entonces vamos observando que habla acá de la independencia. Y esta palabra independencia aparece acá, mira, muy bien, maestra ya querido. La independencia debe ser entendida en el contexto de una lucha por libertad, por la libertad. Muy bien. ¿Qué hacemos con las palabras clave? Estas palabras clave que se van a repitir a lo largo del texto van a permitir encontrar una oración que es importante. Hemos leído los párrafos. Esta palabra independencia también se encuentra en el segundo párrafo. ¿Qué me dicen? Uy, se acabaron los... Como tal, no. Uy, como tal, maestra. A ver, no le entiendo. A ver. Es que dice repensar lo que significó independizarse. Ah. Pero no es siempre independencia. Entonces aparece una derivación de esta palabra. Si independencia es un sustantivo, acá vemos que aparece una derivación de esta palabra. Dice repensar lo que significó independizarse. Implica explorar el imaginario de pueblos y regiones. Pero, maestros, maestras, solamente la palabra independencia es aquella que se repite en estos dos párrafos. Tal vez hay alguna palabra o no hay. También libertad. Ah, muy bien. El maestro Jason y la maestra Jackie le dicen libertad. Avisoraron, muchos de nuestros compatriotas avisoraron, libertad estrechamente unida a la justicia, la igualdad, e incluso el reparto de tierras y la prosperidad. ¡Wow! Entonces, todo eso, justicia, igualdad, e incluso el reparto de tierras y la prosperidad, deben significar algo. Y lo vamos a descubrir leyendo el siguiente párrafo. En este marco, la forja de la ciudadanía fue un ideal fundamental de la independencia. Ella demandaba tomar distancia de un modelo jerárquico y señorial, como lo fue el traído al Perú por los españoles. El ideal ciudadano aludía a la justicia, pero también al mérito y a la dignidad republicana. Nuevo paradigma para la defensa social de las frágiles clases medias ilustradas. ¡Vamos, maestros! ¿Qué palabra clave aparece en ese párrafo? ¿Qué ideas se siguen desarrollando? A ver. Sobre la independencia y también la justicia. Aparece independencia nuevamente. Mira, independencia en el título, independencia en el primer párrafo, independencia en el segundo párrafo, de otra manera, derivado. Y también luego aparece, mira, la forja de la ciudadanía fue un ideal. ¡Uy, maestra! Encontramos una palabra clave, además de independencia. ¿Cuál es la otra palabra clave? Justicia. Ideal. ¿Por qué? Mira, los ideales estaban acá. ¡Ah! Entonces, sí, nos damos cuenta que ya tenemos algo más claro. Que está hablando de los ideales de la independencia. ¿Y cuáles son estos ideales? ¿Qué nueva palabra encontramos repetida en el tercer párrafo para encontrar la progresión temática? ¿Cuál es? A ver. Ideales. Ideales. Ideal. Y el ideal ciudadano aludía a la justicia. Una consulta. ¿La palabra justicia es la primera vez que la encontramos en el texto o no? A ver, se han estado atentos. No, también está en el segundo. Justicia, igualdad y prosperidad. Y acá nos dice nuevamente, el ideal ciudadano aludía a la justicia. Pero también al mérito y a la dignidad republicana. ¡Wow! Eso quiere decir que ya tenemos algunos ejemplitos de estos ideales. Esto es progresión temática. ¿Qué es la progresión temática? Lo voy a repetir en otras palabras. Que si habla de un tema o un tópico como ideas ideales de la independencia, te va hablando cuáles son estos ideales y los va desarrollando. Esto es la progresión temática. Párrafo a párrafo hay información que se va conectando. De eso trata nuestra estrategia. Muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos viendo, vamos viendo. A ver. Junto con estos ideales hubo propuestas concretas para un Estado en construcción. Entre ellas, una constitución política en la que se estipulaba la separación de poderes, los derechos y deberes ciudadanos y la necesidad de que todos los pueblos del Perú recibieran los beneficios de la joven república que se inauguraba. Paralelamente a ello, era fundamental la instauración de un sistema de justicia que posteriormente tendría la labor de aplicar las leyes. ¿Cuál es un criterio para resaltar y no resaltar? Resaltamos lo importante y no resaltamos lo que no es importante, lo que no es relevante. ¿Pero cómo lo podemos identificar? Pues, las palabras que se van repitiendo a lo largo del texto te van presentando, te van indicando qué es lo más importante. Ahora les pregunto, ya que hemos hecho un resaltado a estas alturas del texto, la pregunta es, ¿qué palabra clave nuevamente aparece en este párrafo? La instauración de un sistema de justicia. ¡Ah! La justicia. Pero ahí había una palabra que abarcaba justicia y que está desde el título. ¿Cuál es? Los ideales. Junto con estos ideales, hubo propuestas concretas para un Estado en construcción. ¡Ya está! Ahora dime, si yo hablo de la Constitución, si yo hablo de la instauración de un sistema de justicia, ¿estoy desarrollando estos ideales o estoy hablando de información complementaria? A ver, ¿qué me dicen? ¿Estoy desarrollando los ideales o es información complementaria, accesoria? ¿Qué me dicen? Información complementaria. Creo que es complementaria. Es complementaria. Entonces ya no tendríamos que resaltar esto porque nuestro punto más importante, nuestro tema, tiene que ver ¿con qué? Con los ideales de la independencia. ¡Ah! Y solamente este aspecto de la Constitución y la instauración de un sistema de justicia solamente está acompañando a los ideales. Solamente eran propuestas concretas para un Estado en construcción. A ver, muy bien. Y en el último párrafo, ¿qué deberíamos resaltar? Si ya encontramos las palabras clave. Si ya sabemos de qué trata la progresión temática. A ver. ¿Qué ideales aún quedan por concretar? Muy bien. ¿Qué ideales aún quedan por concretar? ¿Qué ideales? Pero había otra palabra clave también, maestra. ¿Cuál es? Aparte de ideales. Independencia. Muy bien. ¿Qué ideales aún quedan por concretar a 200 años de haberse declarado? La independencia. Entonces, a ver. Maestros, maestras. ¿Qué entendieron por progresión temática? ¿Qué será la progresión temática? A ver. Es cuando un tema se va desarrollando a lo largo de todo el texto. Muy bien. Es cuando un tema se va desarrollando a lo largo de todo el texto. ¿Y cómo nos damos cuenta que se está desarrollando a lo largo de todo el texto? ¿Cómo nos damos cuenta? Déjame ver algunas pistas. ¿La secuencia? ¿Con las palabras? Porque encontramos las palabras claves y esas se repiten. Palabras que se van repitiendo a lo largo del texto, ¿sí o no? Párrafo a párrafo hay algo que los conecta. Párrafo a párrafo hay algo que los va relacionando. Y eso es lo que nosotros conocemos como progresión temática. Por eso, en este nuevo enfoque de la lectura, en base a la lingüística textual o lingüística del texto, es que hablamos de ideas temáticas y ya no hablamos de ideas secundarias. Estas ideas temáticas son el soporte de las ideas principales. O mejor dicho, en un solo texto hay una sola idea principal que tiene como soporte las ideas temáticas. Muy bien. Ahora sí nos vamos a lo pedido. Vamos a texto de nombramiento. Muy bien. A ver los maestros, una consultita. Ahora, el nombramiento 2017, ese examen, figura en Internet, aparece en Internet o no? A ver, ¿qué me dicen? No, no. No, no está en Internet, ¿no? Por eso pueden solicitarlo por interno porque tengo todos los exámenes, ¿no? Hace poco hemos hecho una clase y hemos demostrado que tenemos dos cuadernillos por ley de transparencia. Vamos a leer el texto 4 del nombramiento 2017, ¿ya? Y vamos a aplicar nuestra estrategia de progresión temática. Y luego vamos a responder a las preguntas. Muy bien. Ahora sí. Vamos observando lo siguiente. Alemania, uno de los países más competitivos del mundo, es un caso emblemático de la educación gratuita y de calidad. Sus escuelas y universidades están bien equipadas y sus profesores que han sido bien formados perciben buenas remuneraciones y gozan de condiciones laborales adecuadas. Los alumnos no pagan nada por la educación que reciben, así sean extranjeros. Por esta última razón, en particular, Alemania se ha convertido en el cuarto destino más popular para jóvenes de distintos países que desean seguir una carrera universitaria en el extranjero, después de Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. Todo un récord considerando la barrera idiomática. Como en muchos otros países, la escolarización en el sistema alemán es obligatoria a partir de los seis años, aunque los niños ingresan generalmente a los tres años al kindergarten de su barrio. Luego van al Brunschul, o escuela primaria, donde por cuatro años estudian niños provenientes de distintos estratos sociales y de familias tanto alemanas como inmigrantes. Al haber leído dos párrafos, ya pueden encontrar qué palabras se van repitiendo. A ver. Veo que habla de la educación. 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 Muy bien, pero hay una palabrita con A que se repite. Y está ahí, desde el inicio. ¿Qué palabrita que empieza con A? Alemania. Alemania. Y ahora, ¿qué pasa con Alemania y cómo lo unimos con educación? Si tenemos que ya... Pero yo ahora me he convertido en el cuarto destino más popular. Muy bien. Los alumnos no pagan nada por la educación. Dependiendo, dependiendo. Ay, maestra Lilia, por favor, los audios. Ya, los alumnos no pagan nada por la educación que reciben. ¿Dónde? En Alemania. Y por eso es que todo el mundo visita Alemania, ¿no? Ya está. Ah, ahora sí. Y en el siguiente párrafo, ¿qué deberíamos resaltar? A ver. Hemos ido de dos párrafos, ¿sabes? Los he oralizado. Ahí habla de la obligatoriedad. Ah. Habla de la obligatoriedad. La escolarización. Escolarización tendrá que ver con educación. La escolarización en el sistema alemán es obligatoria. A partir de los seis años. Muy bien. Ya está. Ahora vamos viendo, mira, ese segundo párrafo lo vamos a conectar con el tercero. Y ahora voy a leer el tercer párrafo para que pueda darse cuenta cuál es la información que se va desarrollando entre el segundo y tercer párrafo. Es decir, vamos a encontrar la progresión temática. A los nueve años el panorama comienza a complicarse, pues en ese momento los profesores evalúan al rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, alemán y ciencias para determinar a qué tipo de colegio secundario irán. Las notas van del uno al seis, donde el uno es la nota más alta y el seis la más baja. Según el promedio de notas obtenidos, los alumnos son distribuidos en tres tipos de escuelas que tienen diferentes niveles de prestigio y formación. La Habschul, la Realschul y el gimnasium. Muy bien, maestros. Entre el segundo y tercer párrafo, ¿qué palabras encontramos en común? ¿Qué palabras? A ver, a ver, a ver. Profesor, parece más que es como que la ampliación de la información del segundo párrafo. Ah, muy bien. Si dices que la escolarización es obligatoria, pues ya sabemos, ¿no? El nido empieza con el nombre Kindergarten, ¿no? ¿Cuánto? A los tres años. Ya. Luego la primaria es Grunschul. Y luego, ¿qué pasa a los nueve años? Dan un examen, ¿no? Ya está. Y luego de ese examen, ¿qué aparece? A ver, ¿qué se dan cuenta? ¿Qué aparece? Las notas que obtienen. Según las notas que obtienen, entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Que hay tres tipos de... Colegios. Colegios, escuelas, ¿no? De diferentes niveles. Ya está. Muy bien. Eso quiere decir que vamos a deducir, ¿ah? Vamos a deducir que en los siguientes párrafos, ¿qué vamos a encontrar? La descripción o presentación de información que va desarrollando cada uno de estos tres que se han mencionado. Ya mencionado. Muy bien. Ahora sí, vamos a observar lo siguiente. Voy a leer, ¿ah? Los alumnos con promedio de notas tres y seis pasan directamente a la Habschul. Esta escuela brinda una educación secundaria elemental y su objetivo es formar a los alumnos para un oficio ligado a tareas manuales o para una actividad específica en la industria o la agricultura. Los alumnos terminan la Habschul a los 15 años y, con el título que obtienen, no pueden ir a la universidad, aunque sí especializarse. A esta escuela asisten principalmente aquellos alumnos que provienen de familias inmigrantes. Muy bien. ¿Se han dado cuenta? ¿Cómo se nota la progresión temática acá? ¿Se acuerdan que había tres diferentes escuelas acá? Pues la que se mencionaba se ha desarrollado por completo acá. De eso trata la progresión temática. Muy bien, vamos. ¿Qué resaltamos ahí, en ese párrafo? ¿Qué sería lo más importante o lo característico del Habschul para luego compararlo con las demás escuelas? ¡Vamos! ¿Qué brinda una educación elemental? Muy bien. ¿Qué brinda una educación elemental? Muy bien. ¿Y cómo son las notas? Porque yo veo puros numeritos ahí. Algo me dice que los numeritos me están ayudando también, ¿ah? A ver, a ver, a ver. Bueno, aparentemente las más bajas, ¿no? Exacto. Muy bien. Y ahí hay que tener en cuenta también que lógicamente se tiene en cuenta de familias inmigrantes. Muy bien. A ver, vamos viendo, vamos viendo. Ya primero estamos hablando de la Habschul. Las notas son bajas porque son de tres y seis, ¿no? Muy bien. Ahora nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que también solamente los prepara para tareas manuales, ¿no? Industria de Agricultura. Y nos dice algo. No pueden ir a la universidad. Y que provienen los alumnos o los que provienen de familias inmigrantes. Ya está. Ahora miren, comparen esa información, compárenlo con el siguiente párrafo. Si los alumnos contienen un promedio de notas entre 2.7 y 3, son enviados a la Real Schultz. Esta escuela provee una educación de nivel intermedio orientada a cubrir la demanda de trabajadores mejor calificados con formación técnica. En la actualidad, ofrece una formación más ligada a los servicios que a la economía industrial. Los alumnos estudian por seis años y pueden acceder a carreras técnicas en institutos profesionales o universidades de ciencias aplicadas. Estas carreras incluyen profesionales relacionadas con la banca, enfermería y algunas ingenierías. Vamos, ¿qué podemos contrastar con el anterior párrafo? ¿Cómo son las notas? Entre 2.7 y 3. Notas más bajas. No, son más bajas numéricamente, pero recuerden que mientras más se acerque al 1, el puntaje es al 1. Son un intermedio. Claro, un puntaje intermedio. Muy bien. Estamos hablando de la Real Schultz. Muy bien. Vamos, ¿qué más? ¿Qué más caracteriza a esta escuela? Para poder compararlo con la Habschultz, que fue el párrafo anterior. Provee una educación de nivel intermedio. Muy bien, muy bien. Una educación de nivel intermedio. Ya no es elemental, es intermedio. Bueno, observación, maestra. ¿Qué más? Y está ligada a los servicios de la economía industrial. Yo veo una palabrita, ahí veo dos veces formación. Habla más de formación técnica, ¿no? Esta formación técnica tiene que ver con lo industrial, ¿no? Dos veces he encontrado formación. Muy bien, muy bien. Sí, mira, dice carreras técnicas. ¿Ves? Por ahí va, mira, formación, carreras técnicas. Ya está. ¿Y cuál es la profesión? La última, o la penúltima oración. Muy bien. ¿Tiene que ver con qué carreras? Banca, enfermería y algunas ingenierías. No dice nada de las familias, ¿no? No dice nada de las familias. Vamos a ver el siguiente párrafo. Finalmente, los alumnos que tienen los mejores promedios pueden acceder al gimnasio. Esta institución es la más codiciada porque ofrece una formación académica exigente que permite asistir a las universidades de toda Europa sin necesidad de rendir exámenes de ingresos. Durante los dos últimos años del gimnasio, los alumnos cursan el grado secundario superior que concluye con el examen de habitud y, de acuerdo a sus resultados, escogen una carrera de pregrado. Bueno, vamos, si comparamos con los anteriores, ¿qué debemos encontrar? A ver, a ver, a ver. Que tienen los mejores promedios. Perfecto, muy bien. Nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Que primero tienen los mejores promedios. ¿Y cuáles son los mejores promedios? Si estaban entre 2,7 y 3, el anterior. Entre 1 y 2,6. Muy bien, entre 1 y 2,6, ¿no? Y 2,6. Perfecto. Muy bien. Ahora nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Sí, escucho, escucho. Por ahí una preguntita. La formación académica en este caso es demasiado exigente. Ya no es elemental y tampoco intermedio es exigente. ¿Qué más maestro? Vamos, lo escucho. Para ingresar a las universidades de toda Europa. Habla allí de más amplitud. O sea que asistes a la universidad sin rendir examen. Ahí está. Mira esa diferencia. Ya está. ¿Qué más? Dan un examen, dice. El examen de Habitur, ¿no? Muy bien, muy bien. En el chat, permítase estar en la universidad. Muy bien, maestra Maribel. Muy bien. Listo. Entonces, ¿ahí terminará el texto? No, mira, continúa. Ahora bien, aunque el sistema educativo alemán es valorado por muchos, también ha recibido críticas. La profesora chilena Ana María González, quien trabaja en una escuela primaria en la ciudad de Worms, cuestiona, por ejemplo, la corta edad en que se decide el futuro de los niños. Hay alumnos de la Real Schul o Habschul cuya capacidad intelectual es desaprovechada. He tenido alumnos muy talentosos que han sido colocados en la Habschul porque no prueban matemáticas. El problema de fondo es que ese niño crece pensando que no es apto para ir a la universidad. Y eso es muy fuerte a tan temprana edad. A ver, ¿qué palabras clave hemos rescatado y seguimos rescatando de los párrafos anteriores? A ver. ¿Que el sistema educativo alemán es valorado por muchos y criticado por otros? Muy bien, sí. Hablamos de Alemania, alemán, eso hemos visto. Y también la palabra de educación, ¿sí o no? Habíamos visto que era una constante. Muy bien. ¿Y por qué recibió críticas? Porque justo vamos observando la corta edad en la que se decide el futuro de los niños, ¿no? A los mediaños, nada más. Y vamos viendo que dice que ese niño crece pensando que no es apto para ir a la universidad. Y eso es muy fuerte. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Vamos. Dos párrafos más y terminamos, creo. A ver, vamos. Por su lado, la socióloga Claudia Silva, de la Universidad de Bonn, señala que la estratificación del sistema educativo alemán tiende a reproducir sus propias diferencias. Hay estudios que evidencian que los hijos de doctores normalmente van al gimnasio, comenta. Es decir, los letrados siguen siendo letrados. Por otro lado, es muy difícil que padres que asistieron a la half-schule tengan hijos que vayan al gimnasio. Lo más seguro es que para sus hijos se reproduzca la historia. Lo que los condena a un bajo nivel de educación. Muy bien, muy bien. Vamos, ¿qué resaltamos ahí? La estratificación del sistema educativo tiende a reproducir sus propias diferencias. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos observando que este sistema educativo alemán, que es una frase clave, ya la estamos encontrando, reproduce sus propias diferencias. ¿Y eso en qué consiste, maestra? A ver, si lo llegamos a interpretar. ¿En qué consiste? O no consiste en nada también. Vamos, vamos. A ver. Que los letrados sigan siendo letrados. Exacto. Es decir, que para los hijos se reproduce la misma historia. Imaginen que ustedes estudien en el gimnasio. Su hijo también va a ir al gimnasio. Imaginen que mi hijo va al half-schule. Imaginen que mi hijo, yo he ido al half-schule, entonces mi hijo también va a ir al half-schule. Se reproduce la misma historia, ¿no? Los hijos van a tener la misma educación que los padres. Muy bien, ¿ah? Y están condenando. Ajá, es una especie de condena, ¿no? Muy bien, muy bien. Por último, si bien el sistema alemán busca ofrecer oportunidades iguales para todos los niños, los que provienen de familias inmigrantes muchas veces se encuentran en desvetada. Pese a que están creciendo en ambientes bilingües, ellos, y más comúnmente sus padres, todavía no dominan el alemán con la fluidez de los nativos. Esta es otra de las razones por la que estos niños son derivados a la half-schule y a la real-schule. Por ello, en varios distritos escolares de este país se han hecho obligatorios los cursos alemán intensivo para alumnos extranjeros antes de su ingreso a las clases regulares en la escuela primaria, lo que en el futuro podría permitir su adecuada distribución en las distintas alternativas de educación secundaria. Muy bien, maestro. ¿Qué resaltamos ahí? ¿Qué resaltamos? Ya estamos terminando y nos vamos a las preguntas. A ver. Sigue hablando del sistema alemán, en conclusión. Ah, muy bien. Entonces nos dice acá que el sistema alemán busca ofrecer oportunidades iguales para todos los niños, ¿no? Y por eso, ¿qué hace? ¿Qué hace? Hay desventajas para los inmigrantes. Hay desventajas. Pero por eso, ¿no? Como hay desventajas para los inmigrantes, ha hecho obligatorio cursos alemán intensivos para alumnos extranjeros antes de su ingreso a las clases en educación primaria. Antes que les tomen el examen, ¿no? Muy bien, ¿ah? Ahí está. Entonces, a ver, en resumen, maestros, ¿cuáles han sido las palabras clave? A ver, las palabras clave del texto. Sí, el sistema educativo de Alemania. Sistema educativo alemán. Muy bien, ¿no? Y estos tres colegios que han aparecido. Estos tres tipos de diferentes niveles, ¿no? Capsule, Realsule. Muy bien, vamos con las preguntas. Mira, media horita, media horita hemos leído el texto. Y ojo que también hemos hecho la parte teórica y hemos hecho otro texto más en protección temática. Muy bien, vamos con la velocidad. Según el texto, ¿cuál de las siguientes es una característica de la Realsule? A ver. Que ofrece una formación técnica. Oh, a ver, los maestros que siguen mis estrategias, siguen los métodos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Utilice la técnica de rastreo. Tendría que regresar. Muy bien, regresamos al texto. Y vamos a buscar Realsule. Por eso la importancia de leer primero el texto. Ya sabemos que Realsule está en este párrafo. ¿Y qué decía acá como palabras clave? Formación técnica. Muy bien. Y también nos dice banca, nos dice enfermería. Ahora, entonces creo que ya sabemos, ya sabemos por dónde va a ir la respuesta. A ver. Y regresamos. ¿Cuál será la respuesta? Agricultura, tareas manuales, formación técnica o exigente contenido académico. ¿Qué me dice? No. Eliminamos. Exigente contenido académico, ese es el gimnasio. Tareas manuales, es la más fácil, creo que es la half-schule. Agricultura, half-schule. La respuesta, como dijo muy bien la maestra, es la alternativa a formación técnica. ¿Ven? Bien, quiero mi beca. Claro, muy bien, va a tener su beca, maestra. Muy bien, a los maestros que participan más siempre tienen preferencia. Muy bien, vamos, vamos. Diecisiete. Sobre la base de la información del texto, ¿cuál de los siguientes promedios de notas permitiría a un alumno acceder al gimnasio? Uno. Uy, recuerden que el número más bajo en el sistema alemán es la nota más alta. Es de seis, del uno al seis. Si están en el gimnasio, ¿cuál de los siguientes promedios de permitiría acceder al gimnasio? Obviamente que no podría ser ni seis ni cuatro. Habíamos visto, y utilizando la técnica del rastreo, o mejor dicho, vamos a regresar en el texto, mira, dos coma siete. Para que vayan al gimnasio, entonces tendrían que tener dos coma seis. ¿Pero hay como alternativa dos coma seis? No. Entonces, la respuesta que queda es la alternativa de uno. Muy bien, ah, guau, ah, qué rápido, estamos corriendo. Un truco, a ver, de acuerdo con el texto, ¿por qué Alemania es uno de los destinos preferidos de los estudiantes universitarios extranjeros? Ah, y acá les voy a presentar otro truco que tengo. Vamos a marcar las palabras clave de las alternativas. ¿Alguien sabe cuáles son las palabras clave de las alternativas? A ver, si nos siguen en los videos, si están atentos a los cursos, a los trucos también, a ver. Universitaria, universitaria. ¡Oh! ¿Se han dado cuenta que acá tenemos palabras que son iguales? Entonces, no vamos a centrarnos en las palabras iguales. Vamos a centrarnos en las palabras que son diferentes en las alternativas. Esas son las palabras clave de las alternativas. Palabras que son diferentes y nos permiten discriminar, diferenciar entre las alternativas. Acá nos dice la A, que es gratuita. Acá nos dice la C, que supera la barrera idiomática. Ahora dime, la B y la D, ¿se parecen o no? Sí, porque también se repite la primera parte. Se repite la palabra. Y ni para que me digan, ah, no, el profesor hizo su truco, pero es que ese ejercicio lo creó él. No, es de nombramiento. Puedo compartir cuadernillos y algunos maestros me están pidiendo los cuadernillos por interno. Muy bien. Acá la palabra clave, es decir, la palabra que hace diferente a la alternativa, es que están bien equipadas. Y vamos, uy, mucho colorcito. A ver, acá está. Y que forman profesionales con buenas remuneraciones. Maestros, ¿por qué Alemania es uno de los destinos preferidos? Porque la educación es gratuita, porque está muy bien equipada, porque supera la barrera idiomática, o porque forman profesionales con buenas remuneraciones. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, maestros? Regresa tu texto. Vamos al texto. Estamos, claro. Nada nos cuesta. Aseguramos dos, tres preguntas buenas. Mira, nos dice acá que Alemania se ha convertido en el destino más popular. ¿Por qué? Porque los alumnos no pagan nada por la educación que recibe. Y lo habíamos resaltado. ¿Y por qué lo habíamos resaltado? Porque aparecían las palabras claves, las palabras que más se repiten. Muy bien. Bien, entonces, ¿cuál es la respuesta? La A. La A. Muy bien. Vamos a eliminar todas las demás. Y nos quedamos con la alternativa A. ¿Ven, maestros? Qué fácil puede ser. Muy bien. Diecinueve. La estratificación del sistema educativo alemán tiende a reproducir sus propias diferencias. ¿Qué significa esta oración en el contexto en que aparece? La estratificación del sistema educativo alemán tiende, vamos a escribir acá mi tipe, ahora se equivocó, tiende a reproducir sus propias diferencias. Vamos, vamos. A ver. ¿Qué? 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 Creo que es la B. ¿Se acuerdan qué pasaba? Para que tengan más contexto, ¿qué deben hacer para que tengan más contexto? ¿Qué debemos hacer? ¿Vuelvo al texto? Volvemos al texto porque te estás dando más contexto. Ajá, mira, acá decía que la estratificación del sistema educativo alemán tiende a reproducir sus propias diferencias. ¿Y qué decía? Que sus hijos se reproduzcan la historia. ¿Eso qué quiere decir? Papá que va al gimnasio, hijo que va al gimnasio. Papá que va a la Habschul, hijo que va a la Habschul. Uy, uy, uy. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Pueden ir eliminando, ¿ah? La B. Que el tipo de escuela secundaria a la que acceden los niños suele ser también el tipo de escuela en la que estudiaron los padres. Uy, esa parece la respuesta correcta. Vamos a ver con la A. Dice que el sistema educativo alemán ha sido diseñada de acuerdo con la certificación de la sociedad de ese país. No menciona la sociedad de ese país, no menciona. Chao A. La C. Que el sistema educativo alemán es la razón por la que este país es uno de los más competitivos. No menciona eso, ¿ah? No estén usando información que no aparece en el texto. Y la D. Dice que los inmigrantes tienen una formación educativa elemental, no necesariamente. ¿Cuál es la respuesta? Muy bien. Alternativa. Sí. Hasta. Uy, 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 estamos llegando casi al final, ¿ah? Y sí, es el final. A partir de la información del texto, ¿qué se puede afirmar? ¿Se puede afirmar qué? Con cuidado, ¿va? Tal vez es una pregunta difícil. A ver, vamos, vamos. ¿Qué es lo que se puede afirmar? ¿Qué es lo que se puede afirmar? ¿Qué es lo que se puede afirmar? Puede ser la A. A. Muy bien. O la C. ¿Y qué tal si vamos eliminando? Porque... Pero la B no. Ya, muy bien. Todos los estudiantes que van a la Hapshul pueden acceder a la universidad. Oigan, ¿pero se acuerdan que la Hapshul era el único que no podía acceder a la universidad? Eliminamos la B. Y ya no lo vuelves a ver. Esa es la ventaja de ir eliminando. Tiene un ahorro cognitivo. Ya no te desgasta. Esa es la ventaja. ¿Ya? La D tampoco. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Me dice acá lo siguiente. Me dice acá que la D. Algunos estudiantes del último año de la Real Hapshul van a dar el examen del Habitur. Eso es falso. ¿Quiénes dan el examen del Habitur? Solamente son los del Hym. Gimnasio. Muy bien. Ahora sí, con cuidadito, con cuidado, para que se vayan invictos, invictas en sus respuestas. Es la A o la C. Creo que la A. A ver qué nos dice en el chat. La A dice la maestra Irene Castilla. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer si tenemos dudas? ¿Y qué es lo que hemos hecho con las anteriores preguntas? Tenemos que... Perfecto. Regresar. Regresar, ¿no? Regresar. Muy bien, ¿ah? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Algunos estudiantes extranjeros deben llevar cursos de alemán intensivo antes de ingresar al Grand Schull. Ya. Vamos a buscar en el texto que es de un Schull y esto de alemán intensivo. Y vamos a buscar en el texto promedio alto en matemáticas y gimnasio. Ahora sí, vamos a ver el momento del desengaño. Acá nos menciona... Acá nos menciona que dan un... Tienen alemán intensivo... Acá está. Lo voy a subrayar de este color, que es mi segundo resaltado de rastreo. El curso alemán intensivo para la escuela primaria. Pero creo que la escuela primaria tenía un nombre. ¿Cuál era el nombre para la escuela primaria? Si no recordamos, ¿dónde tenemos que ir? Al texto. Y eso estaba al inicio. ¿Se acuerda? ¿Cómo se llama la escuela primaria? Brunschull. Y en el último párrafo nos decía que cuando van a la escuela primaria, les daban clases de alemán intensivo. Ya está. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Para el gimnasium. Solamente es necesario tener notas altas en matemática. ¿Qué me dicen? A ver, vamos, lean ese párrafo. Habla de alemán y ciencias, no solamente en matemática. Ah, muy bien, muy bien. Entonces nos damos cuenta que no solamente es matemática. Mira, es alemán y ciencias. Ahora sí, ya tenemos las cosas claras. ¿Qué nos dice la pregunta 20? A partir de información del texto, ¿qué se puede afirmar? Díganme, ¿qué se puede afirmar? La A o la C. Me dicen y yo retroalimento A. A ver, a ver, a ver. Algunos estudiantes extranjeros deben llevar cursos de alemán intensivo antes de ingresar a la RU. Y por qué la C no es la respuesta. Porque es falso, es mentira. ¿Promedio alto en matemáticas? No, ¿ah? ¿Promedio alto en matemáticas? No, porque tiene que ser también en alemán y ciencias. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿La alternativa? A. Muy bien. ¿Qué les parece la técnica de progresión temática? A ver, ¿qué les parece? Interesante. Bueno, yo recién profesor que ingresa hoy día. Interesante. Ah, es que justamente el texto, cuando es escrito y es redactado por un escritor o por el autor, él hace una planificación de su texto o hace un esquema y en ese esquema plantea un tema y ve sus temas y los va desarrollando párrafo a párrafo. Entonces, lo que nosotros hacemos con la progresión temática es hacer el proceso inverso. Si el autor desarrolla un tema y poco a poco lo desarrolla en sus temas, pues nosotros con progresión temática vamos descubriendo cómo es que lo escribió. ¿Sí? Por ello siempre es bueno fijarse en las palabras que se van repitiendo. ¿Ya? Que se van repitiendo. Muy bien, ¿ah? Entonces, yo los insto a que me den like a la página de Facebook y también que se suscriban al canal de YouTube. Algunas clases gratuitas las vamos a estar publicando por esos medios. ¿Sí? Listo, maestros. Ya son once y media. Creo que hay que dormir. Y para los inscritos, el día de mañana tenemos clases de comprensión lectora de cinco y media de la mañana a seis y media de la mañana. ¿Sí? Listo. Pueden aprovechar el feriado largo. Pueden ver los videos de mi canal de reproducción, mi lista de reproducción, que los prepara para el nombramiento y para el ascenso. ¿Ya? Acá están los canales. Ahí está. Vamos viendo. Ven. Ahí están estos videos. Muy bien, y recuerden, creo que maestra Jacqueline íbamos a hablar del libro, creo también. A ver, maestra, le escucho. Ah, sí. Recordar a los colegas que todo esto que se está desarrollando en su curso, pues está plasmado en el libro y que lo pueden adquirir por solo quince soles. Muy bien. ¿Cómo se hace ahí, profesora? Bueno, quisiera... ¿Cómo se hace? Por interno, por interno. Lo enviamos por Olva Curier o lo enviamos por agencia. Y hay descuentos para estos libros de casuística que tenemos. Es un libro más o menos, ¿cuántas páginas? 150 páginas. Donde está todo desarrolladito. Está todo el temario desarrollado. Ahí pueden verlo. Ahí pueden verlo. Y con esto, los trucos que nosotros hacemos en las clases en video, está todo escrito. Todo lo que hacemos nosotros en las clases en video, todo está escrito en ese libro. ¿Ya? Por interno pueden pedirlo. Hay descuentos cuando ustedes piden cinco o diez libros, ¿sí? Muy bien. Entonces... ¿También ya tenía de comunicación? Lo de comunicación, tú ves, está en proceso, ¿no, maestra? Ya, Kery, eso sería una meta para el día de hoy, ¿no? Para este año, digo. Sí, profesor. Aquí está más que nada lo general, ¿no? Claro, lo general. Pronto, pronto, lo de especialidad para atender a la demanda, ¿no? Pero primero tenemos que ir colocando estos libros para luego dedicarnos también a publicar y vamos coordinando para ver libros por especialidad. Muy bien. Cabe resaltar que aquí está plasmado los trucos, las mismas casuísticas de los exámenes, de nombramiento, tal cual, no inventados. Así que espero que se animen y cualquier cosita por interno con el profesor Ian Carlos. Muy bien. Entonces, muchas gracias por su atención y recuerden, se pueden suscribir al canal. Miren, tenemos todos estos videos ahí y también a la página de Facebook. ¿Ya? Listo. Muy bien, maestro. Nos vemos, nos vemos. Que tengan una buena noche. Que sueñen con los angelitos y también con las respuestas correctas. Nos vemos, nos vemos. Chau, chau. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos, nos vemos.